Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Les agradecemos profundamente a quienes están allá en Campeche, en Yucatán, aquí en Quintana Roo que de nuevo nos permitan entrar a sus hogares ahora, pues con una pequeña modificación para este programa Habrá muchísimos participantes y no habrá ningún sacrificado, ¿o sí González Durán? ¿Cómo no? Yo supongo que a lo mejor voy a ser yo el sacrificado ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No tienes complejo de partidos? Ya tengo, sí, cómo no Que no es lo mismo sacrificado que crucificado, ¿eh? No, no es lo mismo, claro que no Al fin que ya sabe que los reclamos son para mí en la calle Oiga señora, ¿cómo le trata usted mal a su marido? Ay, qué horror Qué horror que digan que para ti, para mí no Que te trate mal ¿Verdad? Porque tú tratas Que te mando a dormir con el perro, piensa la gente Nada de eso ¿Cómo estás Oscar? Muy buenas noches Muy bien, buenas noches Lidia, buenas noches a todos Julio, ¿cómo te va? Muy buenas noches Bueno, les presentamos a nuestro invitado de esta noche Jorge Ricardo García Villalobos, ¿cómo estás? Muy bien Lidia, muchas gracias por la invitación Buenas noches a todos, buenas noches a tu auditorio Bueno, déjeme decirle que independientemente de que Jorge Ricardo Tiene una estatura impresionante ¿Verdad? Creo que al más alto de aquí le saca como cabeza y media, ¿no? Bueno, ellos te sacan a ti Sí, 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 claro Y no nomás cabeza y media Cuando te vieron creo que no querían entrar ni a saludar ¿Cómo se dan rajones? Y peor, más temblorosos se van a poner Cuando Jorge Ricardo, que tiene una amplia trayectoria Dentro del ámbito jurídico, legal, del conocimiento de la ley De su aplicación de manera internacional En cuanto a los comercios Y muchas otras cuestiones que tienen que ver con este México de hoy Nos comentes algo que está ahorita sobre la mesa La ley antilavado de dinero Su repercusión Las empresas vulnerables Si nos van a corretear ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las tarjetas de crédito Que tienen un límite? ¿Qué va a pasar con la utilización del efectivo? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Un tema importante en boga hoy en día Una exigencia internacional Son medidas del GAFI ¿Qué es el GAFI? El GAFI es el grupo que se organizó a nivel internacional Que se denomina de acción financiera Para prevenir justamente el lavado de dinero Este es un grupo del cual México forma parte Y ha venido formando parte En donde se reúnen los países Y conjuntamente ponen estrategias Para el combate al lavado de dinero Al financiamiento del terrorismo Quizá esto último es lo que más ha impactado Todas las modificaciones que se han dado Ellos emiten 40 recomendaciones Dentro de las recomendaciones que se habían emitido En un principio eran recomendaciones al sector financiero Que son todas las regulaciones que ya hubo para bancos Que ya hubo para SOFOMES Que ya hubo para los intermediarios financieros Y faltaba que México aplicara una parte Que era lo que se conoce como el programa portero Gatekeepers en Estados Unidos Que es denominar actividades vulnerables Aquellas partes del comercio Que tradicionalmente a lo largo de la historia En el conglomerado internacional Han ocupado la delincuencia organizada Y el terrorismo Para lavar sus activos Para lavar su dinero Utilizando muchas veces Estas empresas muro o fantasma O a personas físicas Entonces de ahí surge Esta exigencia de la comunidad internacional Hacia México Para que cumpla con lo que le faltaba cumplir en México Y emitiera una nueva ley Una nueva ley antilavado y de financiamiento al terrorismo Que califique y define actividades vulnerables Y que sin duda deja al día de hoy Más dudas, más temores Que clarifique o que ayuden este combate que está librando Hemos platicado aquí del terrorismo fiscal Del acoso de muchas instancias gubernamentales Pues el temor generalizado es que este sea Una instancia más Que tenga capacidad de acosar Capacidad de intimidar Y por supuesto capacidad de extorsionar Hubo mucho debate en el congreso mexicano Hubo mucho debate con los colegios de abogados Con los colegios de notarios Porque una parte que se estaba tocando Era precisamente posible violación al secreto profesional ¿No? ¿Quién iba a tener la obligación de reportar a quién? Y lo que se llegó a la conclusión fue Que los órganos colegiados Colegios de contadores De abogados De corredores públicos De notarios De arquitectos Fuesen los que en un momento dado Hicieran el reporteo De sus abremiados A la Comisión Nacional Bancaria Yo no veo esto como una persecución Ni a la empresa ni al empresario Nosotros desde el punto de vista de empresa Lo estamos viendo como una limitante Una regulación al uso de efectivo Y quizás un impulso mayor Al uso del plástico Del dinero plástico Un impulso mayor A las transferencias electrónicas Y una posibilidad De poder investigar más Y seguirle el rastro del dinero en efectivo Que esto pues No deja de ser preocupante En un momento dado Porque pues muchos O casi todos los que estamos En la comunidad Comercial Y actuamos Dentro de la licitud Pues corremos el riesgo Y somos vulnerables A que el dinero mal habido Ingrese a nuestros negocios Y nosotros Sin siquiera saberlo ¿Cómo se pudiera dar esto Licenciado? De que el dinero mal habido Puede afectar a algún negocio Lícitamente establecido? Pues Bueno Lo que ha venido ocurriendo En el país Es que Estamos acostumbrados A comprar por ejemplo Departamentos Condominios Bienes inmuebles Y se nos hace muy fácil A muchos de nosotros Porque así ha sido Tradicionalmente El pagarlo en efectivo Lo que se venía ocurriendo Es que El producto de extorsiones De secuestro De tratos de personas De evasión fiscal De corrupción Era dinero en efectivo Que se estaba utilizando Pues para coches de lujos Para coches blindados Utilizando estos capitales En forma Pues No en misericordia Sino En forma poco acostumbrada Para lo que tradicionalmente Las nuevas generaciones Estamos acostumbrados Que es más la chequera Que es más la transferencia Electrónica Que es más La tarjeta de crédito Bueno A mí me saltan aquí Dos situaciones La primera Estados Unidos Es un país Altamente consumidor ¿No? Son millones Los que consumen Estupefacientes De todo tipo Quisiera sacar así Una cuenta Grosso modo Si hay 20 millones De ellos Y consumen Un cigarro de mota Ya no hablemos Ni de cocaína Ni de irón Un cigarro de mota Que seguramente Yo no sé cuánto cueste Pero quisiera pensar Que Ellos también están En esta organización A la que tú hablas O de la que tú hablas O cómo le hacen Para poder Blanquear 40 millones De dólares diarios Que me parece Una cifra ridícula Debe ser muchísimo más Pero que yo sepa Pues no compran El cigarro de mota Con tarjeta de crédito No creo que anden Los que la venden Los del narcomenudeo Con una cajita aquí Pásenme su tarjeta ¿Verdad? Y es una venta real Entonces Cómo Están este tipo De medidas Que se establecen En países Como el nuestro Si tenemos un vecino Y al principal consumidor Que hace De este reparto En efectivo Un puntal económico Que ya es Inocultable Y que lo ha sido Durante décadas ¿Qué pasa ahí? Aquí Estados Unidos Sí forma parte Del GAFI Estados Unidos Tiene desde hace mucho tiempo La regulación Que se llama Gatekeeper Tú en Estados Unidos No puedes llegar A comprar un coche En efectivo Simplemente El proveedor Del vehículo O la agencia No te lo vende Te dice Necesito una tarjeta De crédito Necesito Un cheque O necesito Un cheque de caja Lo que esta ley hace Es que Ojo Si vamos a poder Usar el dinero En efectivo Pero por ejemplo Si voy a un casino Y antes podía yo Apostar 100 mil pesos En efectivo Ahorita lo que va a hacer O lo que hace esta ley Es decir Ok, vienes al casino Y nada más me juegas Números redondos 21 mil pesos A partir de 21 mil pesos Yo ya soy una actividad vulnerable Y tengo que identificarte A ti plenamente Pedirte tu IFE Saber a qué te dedicas Llenar todo un formulario De conocer a tu cliente Si tú juegas Hasta 41 mil 700 pesos Entonces A partir de esos 41 mil 700 pesos Yo ya te tengo que reportar A la Comisión Nacional Bancaria Y que es lo que pasa Que 42 mil pesos En efectivo Ya no los puedes jugar Yo ya no te puedo aceptar 42 mil pesos En efectivo Entonces lo que está haciendo Es poniendo umbrales En la compra De bienes inmuebles Los bienes inmuebles Todo es una actividad Vulnerable Tienes que documentar Y conocer bien A tu cliente Pero únicamente Puedes pagar un bien inmueble De hasta 590 mil pesos En efectivo 591 pesos En efectivo Ya no te lo pueden aceptar Ya te tienen que O sea ya está reportado Y ya no puedes hacer Ese pago O la diferencia Que haya del bien inmueble Más que a través De otro título De crédito Un cheque Una tarjeta de crédito Un cheque de caja Cheque certificado Si no No se da La compraventa En el caso De servicios profesionales Todos los servicios profesionales De abogados De contadores Son actividades vulnerables Entonces Desde el primer peso Que a mí me vayan a pagar A mí me tiene que Identificar muy bien Mi cliente Y tiene que reportar En cierto momento Cuánto es lo que a mí me pagó O sea yo Firma de abogados Consultora Como lo es Deloite Que va a prestar Una auditoría Que va a presentar Una asesoría financiera Quien me contrate Me tiene que identificar Muy bien Si es que Este Me va a pagar Si es que me va a pagar En efectivo Yo le voy a pagar En efectivo Y en un momento dado Tendrán que reportarme Es únicamente En efectivo Si hay transferencia Electrónica Si eso transforma De pago Seguimos teniendo Una actividad comercial Normal Y entonces ¿Qué hacen los Estados Unidos Con todo el dinero En efectivo? Lo guardan en bodegas Para que los encuentren Como a Shelly y Yegón ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen por ejemplo Pues las tiendas comerciales Que hacen todos los que Mediante el comercio Están captando No por Por volumen No por monto Sino por volumen De compra Cantidades que son Superiores a estas ¿Qué pasó con el Con el IDE? Bueno Empiezas a cobrar Y a pagar en efectivo Pues porque no vas a permitir Que te estén descontando Todo el tiempo Y de cada depósito Un 2% Así es Bueno Estados Unidos No te puedo decir exactamente Que es con lo que hace Con el efectivo Lo que sí Te podría yo comentar Es que Son cientos Miles de millones Mucho dinero Sí Se tiene estimado Que a nivel mundial El blanqueo de capitales Es de aproximadamente 3.1 Trillones de dólares Imagínate Entonces ¿En dónde está Todo ese dinero? Y con los depósitos En efectivo Es decir Yo vendo un coche En 80 mil pesos Me lo pagan en efectivo ¿Cómo los puedo depositar yo Al banco? ¿O vendo un terreno En 150 mil pesos? Yo no me dedico A la cohesión inmobiliaria ¿Vendo un terreno Y me lo pagan en efectivo? Es bien interesante Y bien peligroso Sí se pueden depositar Y nos siguen cobrando El impuesto correspondiente Pero si entre particulares Queremos hacer la compra-venta De un vehículo En vehículos Nada más puedo Puedo comprar Hasta 450 mil pesos Un vehículo en efectivo Si vendemos una carabineta Que cuesta 500 mil pesos Y decimos Bueno De aquí a que la autoridad Nos agarre Pues venga el efectivo No hay ningún problema Yo veo cómo lo gasto Cómo lo utilizo El problema es Cuando llegues a dar De baja las placas Y llegues a dar de alta El vehículo como propietario Y tengas que pagar Tus tenencias O la renovación Correspondiente Y la autoridad te diga A ver A quién le compraste El vehículo Cómo se lo pagaste Y vaya contigo A ver De dónde salió Este efectivo Que depositaste O por qué no entró Este dinero a tu cuenta Entonces Sí puede haber Y al final te diga Múchate si quieres No quieres tener problemas Eso es lo que más me ¿Problemas con la tienda O con quién? Es Comisión Nacional Bancaria La que va a recibir Los reportes Turna el caso A la nueva unidad De inteligencia O de análisis financiero De la PGR Quien hace la indagatoria Correspondiente Abre la averiguación previa Y la sanción Económica Puede ir de 32 mil pesos A 4 millones de pesos Y de premio privativo De libertad De 2 años A 10 años De presión Hay algunos casos De lo personal Que te ocurre ¿No? Tú tienes una empresa Tienes algún problema económico No tienes flujo de efectivo O no te llega Y de repente Pues tienes algún cuate En esta zona Hay mucha gente Que vive del turismo Que tiene ahorros En dólares Porque se maneja mucho El efectivo Y dice Bueno te presto Tú consigues un préstamo De no sé 10 mil 15 mil dólares Los cambias Y los depositas Y los depositas En efectivo Porque tienes que pagar Nómina Porque tienes que pagar Cosas En tu empresa Y son préstamos Entre amigos Por ejemplo Este ¿En qué Cae? Esto ¿En qué cae? De acuerdo a esta ley Esa es una actividad Vulnerable Y si consigues Un préstamo Una hipoteca Una Garantía Un contrato De mutuo Desde el primer Peso que te presten Es actividad Vulnerable Y se tiene que reportar Siempre lo vas a tener Que reportar Fíjate Si es Es Esta situación Claro Yo creo que todo el mundo Está de acuerdo En que es necesario Combatir el lavado de dinero Combatir El financiamiento Al terrorismo Todo esto creo que nadie puede Es decir Que se combata a medias No hay que combatirlo Muy bien ¿Serán estos Los instrumentos eficaces Para este combate? Porque me llama la atención Una cosa Detienen A grandes capos Recientemente Detuvieron a Al Z40 Que le encontraron Dos millones de dólares En efectivo Y hasta ahí sabemos Sabemos que esta organización Criminal maneja Cientos Miles de millones De dólares Producto de la venta De drogas De extorsiones De todo esto ¿Dónde estará Ese dinero? O sea La unidad de inteligencia Financiera De la PGR Los instrumentos Que tiene la Secretaría De Hacienda Han sido incapaces Hasta ahora De detectar Donde está esto Porque siempre se ha dicho Que para combatir a la delincuencia Organizada Hay que Golpear Su estructura financiera Y la otra estructura Es la de la protección Política La estructura financiera Bueno ¿Se estará golpeando Realmente con esto La estructura financiera De la delincuencia? Es una muy buena pregunta Y aquí hay Aquí hay un debate Han sido eficientes O no las autoridades En esto Hay que recordar Que cuando se Al sistema financiero Se le impone La obligación De reportar Actividades inusuales Preocupantes La ley No era del todo Claro Entonces todos los bancos Con tal de curarse En salud Por así decirlo Sobre reportearon Y llegaron a tener En la UIF 32 mil reportes Sin la capacidad Humana Tecnológica Para poder hacer Ese análisis Ese detalle A profundidad De si era una operación Inusual Si era una operación Preocupante O relevante El reglamento Todavía no se emite De esta ley La ley Está muy confusa Tan confusa Que me acabo de confundir En la pregunta De hace rato Si puedes recibir Un crédito Si te tienen que Documentar todo Pero te van a reportar A la autoridad Si pides 103 mil pesos Ya no te pueden prestar Arriba de 103 mil pesos O sea Porque está Está confusa ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que el reglamento Nos tiene que decir Exactamente ¿Cómo vas a reportar? ¿En qué formato Vas a reportar? ¿Es nada más Custodiar la información Cinco años Y hacer el reporte O no hacerlo? Entonces Es obligación De la autoridad Sacar un reglamento Claro Sacar un reglamento De fácil entendimiento Hacer una difusión Más profunda De lo que es la ley Yo iba a ese punto Precisamente De la difusión Lo que nos enteramos Recientemente Fue del júbilo De los legisladores Por haber Reiterado al acuerdo Ya sabemos Toda esta cuestión política Que gira en torno A los estira Y afloja De los partidos Pero sólo eso Aquí nos estamos enterando De detalles muy importantes A través de las preguntas Esta preocupación Sobre la gente común Que tiene actividades Comerciales Comerciales Pero Pequeñas o medianas Incluso pequeñas y micros Que difícilmente recurren Al sistema financiero Por su costo E inaccesibilidad Pueden caer En situaciones Altamente riesgosas Sin haberse enterado Jamás De lo que pasa La cuestión De la difusión Creo que no se va a llevar Solamente algunos spots En la televisión Debe ser Verdaderamente Intensiva Creo que Además hay No puede ser No puede ser a la ligera Va a ser muy peligroso Hay una confusión Incluso en el comportamiento Que tienen muchos bancos Independientemente De que también hay gente En el caso de nuestra región Que es una región turística Incluso en México Que mucha gente Está acostumbrada Por la desconfianza Que había en el sistema financiero Que de repente Que el dólar sube Que se te baja Y que los bancos No te aceptaban Hasta hace poco Las cuentas en dólares De repente tú dices Bueno Vas comprando Que 500 dólares Que 100 dólares Y vas haciendo un ahorro En dólares Y de repente Tienes 10 mil 15 mil 20 mil dólares Que tú los tienes ahí guardados En tu casa O en tu caja fuerte Porque como ya está viejo Tiene como 300 mil Bueno Entonces llega el momento Que tú los tienes que cambiar Los necesito para hacer una transacción ¿No? Y dices Y te encuentras Pues vas con un banco En este caso Voy a mencionar HCBC Y no te acepta Ningún depósito en dólares No te cambia dólares No te aceptan Ni aunque tengas cuentas Ni aunque seas cliente Claro Creo que tienen el problema Este el complejo Porque es que los descubrieron Hace poco Con un Fueron acusados Del lavado de dinero Y todo esto Así es Y creo que por eso Aplican esa política Pero por ejemplo Vas con Santander Y Santander No pues yo te acepto Hasta 14 mil 500 dólares Para que los deposites En tu cuenta Entonces esos criterios Tan diferentes de los bancos Pues también confunden Al ciudadano ¿No? Porque no hay una regla clara Entonces Hay una ley Hay un reglamento Y entonces el banco ¿Por qué se rige Un banco con un criterio Y otro banco con otro? Esa es una cuestión Reputacional Que hemos notado nosotros En el sistema financiero Los bancos Ven la cuestión Reputacional Desde un punto De vista distinto La óptica Es que en el caso De HCBC Fue muy flexible En el caso De otros bancos Pueden ser más estrictos Y lo que están tratando De hacer es protegerse Es esto precisamente Lo que genera Esa desconfianza Y esa falta De publicidad Es decir A mí me da miedo Porque desconozco Ir a cambiar dólares Yo no sé hasta cuánto Puedo cambiar O cuánto puedo comprar En los bancos Qué va a pasar Si yo Me pagan en dólares O no Sobre todo En las zonas turísticas Y lo mismo está pasando aquí Es decir Qué va a pasar Si a mí llega Una persona Y me paga En efectivo El peso Ya no vale O si vale O hasta cuánto vale Este Yo creo que esa es la falta De difusión Que hace falta Por un lado Y por el otro La ley impone La obligación De conocer a tu cliente Yo les quiero decir Que en el país Faltan bases de datos públicas Fuentes de información Si yo puedo identificar Muy bien al señor Pero yo no sé Si su IFE es falso O no Yo Para ahorita Para saber Si el señor Tiene el negocio Que me dice que tiene Tengo que salir Mandar a una persona Tomar fotos Ver qué está establecido Cuando en otros países Vía internet Hay bases de datos públicas En donde incluso Pues yo no sé Si el señor Tiene antecedentes penales Ustedes imagínense Nosotros checamos O tenemos la obligación De checar Listas negras Que son las de PGR Las de OFAC La de DEA Las de las procuradurías Si en internet A mí no me sale Que el señor Juan X Tiene Problemas Con la ley Pues yo no lo sé Y el señor Puede llegar a mi negocio Y me puede rentar Un departamento Que es lo que ha pasado Comúnmente Y el señor Puede estar Haciendo transacciones De Trata de personas De extorsión De cualquier actividad Lícita en ese departamento Y el señor Puede estar pagando La renta puntualmente Y yo no sé Y de repente Llegan y me dicen Oye Pues te estás violando La nueva ley Porque Lo que has acumulado Un efectivo En rentas Porque te pagó Un año Por adelantado Eso lo tenías Que haber reportado No lo reportaste No documentaste Al señor Bueno pues yo documenté Lo que yo podía Sí pero Pues el señor Está realizando Actividades ilícitas Y el señor Era buscado Por la autoridad Ah ok Lejos de Lejos de que yo tenga Un problema Más allá Más allá de los No penales Más allá de los no penales Inclusive Porque me puede llevar El documento Pero yo no sé Si es como usted dice Falso o verdadero Tengo que meterme Más allá Sí O sea Existe o no existe Cuando en otros países Pues sí se puede checar Si la identificación Es válida o no No podemos ni siquiera Checar si una persona Está sujeta A investigación O es sospechoso De algo Porque aquí El sigilo De la averiguación Previa no lo permite Y no hay bases Es que choca Con otros derechos Van avanzando A la par Los derechos Los derechos fundamentales Esta cuestión De El garantismo Que sigue avanzando En el sistema jurídico Y una contracorriente Que vemos En el sistema financiero Y creo que Va a ser muy difícil Si no lo toman Muy en serio Y si no dialogan Que se pongan De acuerdo Sobre estos puntos El derecho A la protección De los datos personales Y este tipo de cosas Va totalmente en contra De lo que está planteando Esta ley Así es A mí lo que me Perdóname un minuto Nada más Lo que me parece Que no debemos Permitir Es que la persecución Contra unos cuantos Se convierte En la persecución De unos muchos Porque Si bien Están los tratantes De blancas Y los cárteles Y toda esta Pero somos millones De mexicanos Que no tenemos Nada que ver Con esa actividad Y que finalmente Somos los que vamos A resentir todo esto En medio De una serie De En medio De circunstancias Que nos dejan En una total desventaja Como es el caso bancario Esto va a fortalecer A los bancos Y no hay bancos nacionales Entonces vamos a fortalecer A la banca extranjera A través de una serie De De movimientos De acciones Que les van a generar Un volumen Mucho mayor De comisiones De dinero Que va a salir del país Y de intereses Que van a salir del país Y entonces ¿Cuántos millones Quieres metidos En el narcotráfico? ¿Diez? ¿Veinte? Bueno Hay cien millones más ¿Y nosotros cien millones La vamos a pagar? Pero permíteme Porque de acuerdo También a lo que Está diciendo el licenciado No conozco No soy muy conocedor De las leyes Pero alguna lógica Le encuentro A lo que dice Si estamos haciendo Una ley Que te obliga A reportar Todo esto Que usted señala Pero también No tenemos Las bases De informaciones Ciudadanos Tienen las bases Para que se pueda Informar Y pueda hacer Que esta ley Se cumpla debidamente Pues esto da pie A que haya amparos Y a que haya Muchas cosas Y que la gente Que tiene la capacidad Que es la que delinque Muchas veces Pues eluda esta ley Por todas estas deficiencias Que están abajo Como tú dices En otro programa O sea No podemos hacer Una reforma Sobre la mierda Porque hay mucha mierda Abajo Y hacemos una reforma Y esa mierda Luego se vuelve En contra De la ley Que estamos armando Y por eso Cuando tú tienes Los recursos suficientes Para defenderte bien Pues aunque seas Un delincuente De cuello blanco Pues te libras De esa ley Las víctimas Son los que no tienen La capacidad Para defenderse De acuerdo ¿Cómo justificar La bondad De esta ley? Que yo creo Que tiene una pertenencia Tiene una razón de ser Cuando Un juez Le libera Los recursos Millones 52 54 O 200 No sé Millones de dólares A Raúl Salinas Más otras 50 y tantas Mansiones Propiedades ¿Dónde Entra La ley De lavado De dinero Allá? O sea Allí no hay Lavado De dinero No O sea Todo Todo lo consiguió Chambián Todo esto ¿No? O sea Sí, sí Todo eso Depende del apellido ¿No? Porque eso que me dices Digo Si no tenemos esto No tenemos lo otro No tenemos La capacidad Para poder El ciudadano No tiene la capacidad Para poder determinar Cuando hay un delincuente Rentándole su casa O cuando es un delincuente El que le compra su carro Porque le compra su casa Pues esto al final de cuentas Se vuelve un recurso Que se puede usar En contra de esa ley Claro, por supuesto Y se pueden caer Muchas averiguaciones Porque no tenemos Las herramientas O sea Uno no puede ser Más allá De lo que le permite La ley Pero todavía más aún Esta ley Falta el reglamento Falta que se aplique ¿Qué pasa si hay un Sobre reporteo Y no tiene La autoridad El recurso humano Necesario Para hacer las indagatorias El recurso tecnológico Porque no nada más Es el humano Y lo más importante El recurso económico Que le permita actuar Que le permita exigir El cumplimiento de la ley Yo creo que no debe ser Nada más Te voy a multar Y te voy a meter a la cárcel No, no Yo creo que la autoridad Tiene primero que prevenir Tiene que vigilar Y tiene que supervisar Que la ley se cumple Tiene que actuar Con cierta bondad O benevolencia Para evitar caer En estas persecuciones Que se dicen Yo creo que ¿Por qué no vamos al corte? Si me permiten Y bueno pues cambiamos Un poco la entrada El formato Pero hay una Hay una cápsula Hay una serie de datos Que van a resultar Muy importantes para usted Y que vendrán después del corte ¿No es así González? Así es Enseguida volvemos Lavado de dinero Lavado de dinero Y sus peligros El pasado 17 de octubre Del año pasado Se publicó en el diario oficial De la federación El decreto por el que se expide La ley federal Para la prevención E identificación de operaciones Con recursos de procedencia ilícita La que se ha identificado Con el nombre de Ley contra el lavado de dinero ¿De dónde viene la denominación Lavado de dinero? Es interesante conocerlo En este fuego cruzado Que abordará este controvertido tema El lavado de dinero Comenzó a llamarse así En la época de la ley seca En Estados Unidos Para ese entonces Se dice que en Chicago En la década del 1920 Un grupo de delincuentes Con negocios en el alcohol El juego La prostitución Y otras actividades ilícitas Compraron una cadena de lavanderías Al final de cada día Juntaban las ganancias ilícitas Provenientes de los otros negocios Quedando en conjunto Justificadas como obtenidas En actividades legales Así El origen del término Lavado de dinero Se remonta a la época Del mafioso norteamericano Mayor Lansky Bien conocido En el tiempo de la prohibición Este delincuente Por aquel entonces Creó en Nueva York Una cadena de lavanderías Que servían para blanquear Los fondos provenientes De la explotación De casinos ilegales Bastaba con poner Cantidades importantes De efectivo Que recogía de los casinos Dentro de las cajas De su cadena de lavanderías Para que esos fondos Ingresaran al círculo bancario El lavado de dinero Es el proceso Mediante el cual Se produce un cambio En la riqueza Ilícitamente adquirida Por bienes O activos financieros Para darles la apariencia De que son De origen lícito Es el método Es el método de esconder Y transformar El origen ilegal De los recursos En otras palabras Son las actividades Destinadas a conservar Transformar O movilizar Recursos económicos En cualquiera De sus formas Y medios Cuando dicha riqueza Ha tenido como origen El quebrantamiento De la ley El 17 de julio De este año Entró en vigor Dicha ley Que a juicio De muchos analistas Tiene ambigüedades Que pueden afectar Diversas actividades Económicas lícitas Esta ley Afectará realmente Las finanzas Del crimen organizado El abogado Jorge García Villalobos Especialista en la materia Habla para Fuego Cruzado De la ley Contra el lavado De dinero Y sus riesgos Usted Sin embargo Es el mejor juez Fíjate Brodes Por dinero Mandan a diario Sí, sí, sí Muchos casos Comprobados Los encuentras En la tele ¿Qué poder Tiene el dinero? ¿Qué poder Tiene el dinero? Pero ¿Qué poder Tiene el dinero? Sí En los barrios En ciudades Estamos de vuelta Con todos estos Interesantes Datos de nuestro Director Editorial Pero Pues Dejaron ustedes Una pregunta Aquí pendiente Al aire Julio y Oscar Bueno, Julio Había pedido primero Me queda con algunas dudas En relación con lo que Planteaba Hugo Hace un rato De los préstamos Personales Si yo Le pido prestado A él Ciento tres mil Pesos O más Él me tiene Que reportar A mí O yo Ante la Comisión Nacional Bancaria Y si es así Entonces esta comisión Tendría que tener Oficinas en todo el país Y creo que no tiene Presencia en todo el país ¿No? Es lo que hay que esperar En el reglamento Cómo va a ser El reporteo Según lo que tengo Entendido El reporteo va a ser Por internet Una vez al mes Los días 17 Que es cuando tenemos Que presentar La declaración De impuestos Si tú le Pides Dinero a él Él tiene que Documentarte A ti todo Tú te vas a Quedar con los Ciento tres mil pesos Pero él no te puede Prestar más de Ciento tres mil pesos En esa parte Ya no me endeudaré Más con él Tenía este pendiente Esto Bueno La Parte media De todo el espectro Económico Es Muy aparte De Petróleos Mexicanos Es la que sostiene A las finanzas Del país Yo creo que esta parte Es la que se ve Más Comprometida En este tipo De situaciones Que se están planteando También pienso Que si Rebasando Ciertos topes Voy a tener que Recurrir un intermediario Que en México Son rapaces Los bancos Son verdaderamente Terribles Yo creo que mejor No hago el negocio Me hago a un lado Hago negocios Chiquitos No crezco No contribuyo A la economía No empleo gente No me vuelvo Algo más Fiesgoso O más Digamos Expuesto A la mirada De algo que yo Sentiría Como un fiscal Bastante Bastante amenazador Sí Bueno Desde ese punto De vista Me parece Que sí Que se corre Ese riesgo Y vuelvo A lo mismo Es un desconocimiento Total Una falta De cultura Una falta De información Que la autoridad No ha proveído No ha aclarado Y en cierta medida Por lo que decía Lilia Vamos a beneficiar A la banca Vamos a tener que Recurrir a la banca Para poder hacer Los negocios Pero hay otra cosa La ley no habla De qué pasa Si yo Pido un préstamo Aquí Si yo pido Un préstamo Acá Si yo pido Un préstamo Acá Y si yo pido Un préstamo Acá Por el límite Pero son menores Lo malo es que no tengo Tantos cuates Pero lo pueden disfrazar Lo que tiene la capacidad Lo disfraza Bueno O sea Siempre vas a encontrar Una camioneta blindada El que tiene la capacidad Siempre va a buscar la manera Y va a Atragredir Pero preocúpate Por el que tiene La capacidad limitada No por el que tiene La capacidad Es que el que tiene La capacidad limitada Es la víctima Siempre de este tipo De cosas Ese es el problema Eso Además Se puede ser tramposo Me imagino Yo te vendo Mi camioneta Usada blindada Que vale Pues Más de un millón de pesos Pero me urge el dinero La voy a vender en 650 Pero digo que te la vendí en 500 Ya no pasó nada ¿No? Sí pasó Total Lo demás Pues voy Y lo compro en jitomates Y ahí me lo voy a gastar La falsedad de información Que está sancionada Y cuando la sociedad Cuando el gobierno Nos da tantas informaciones falsas ¿Por qué nosotros nos sancionamos? Porque hay un montón ¿O no? Sí Pero bueno Déjame decirte Tocaste estos temas No solamente Decías Esta cuestión De incertidumbre Sobre la aplicación De la no existencia Todavía del reglamento De la puesta en marcha Que ya fue ¿No? Y de un reglamento Que ahí vendrá Y que no sabemos todavía Cómo viene Pero ya está el reglamento Ya está todo claro ¿De dónde van a sacar Al personal preparado? Si tenemos deficiencias En los ministerios públicos Si tenemos deficiencias En los jueces Si el expresidente Del Tribunal Superior De justicia es incapaz Hasta de mantener A sus propios hijos ¿Me quieres decir De dónde vamos a sacar Gente con experiencia Con capacidad Con criterio Para poder hacer una selección Para poder investigar Si no tenemos Que levante correctamente Averiguaciones previas Esa es una pregunta Importantísima Y quizás Es la parte más difícil De responder El recurso humano Capacitado Preparado Que verdaderamente Desde el punto de vista De autoridad Entienda lo que es una empresa Entiende lo que sufre El empresario Entienda bien Si fue una Transacción Con dolo Sin dolo O mala O buena Eso me parece Que es lo más Lo más difícil Y como experiencia propia Yo me acuerdo Cuando yo trabajaba En las procuradurías Tanto en el Distrito Federal Como en la General de la República Pues yo consideraba Que yo conocía bien Lo que decía la ley En torno a la empresa Al haberme cambiado A la consultora Deloitte Y conocer las entrañas De la empresa Me doy cuenta Que en las instituciones De procuración De justicia Carecemos De total experiencia De conocimiento De lo que es una empresa De lo que cuesta Integrar una empresa De lo que es la contabilidad Y hay que decirlo Son pocos los créditos contables Que tienen las instituciones Muchos Son rebasados Por la carga De trabajo Que hay Como para que todavía Tengan más que hacer Y sobre todo Que no se incremente Ese personal capacitado Si no lo hay Para los juicios orales Y los pusieron En marcha En medio país Sin la capacitación De vida Bueno Entonces yo me pregunto Pero todavía hay más Pero si quieren Después del corte Regresamos Y me dices ¿Cómo le vamos a hacer Con estas autorizaciones Que están surgiendo Que están dándose En distintos países Legalizaciones No autorizaciones Legalizaciones De la marihuana Entonces resulta Que yo puedo O siembro Y vendo La saco del país Y a donde Se la estoy vendiendo Es legal ¿En dónde entra Lo legal? ¿En dónde entra Lo ilegal? Y si luego me dicen Este No, es que tu dinero También es de coca Bueno, dime cuánto es de coca Y dime cuánto es de mota ¿Verdad? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Todavía otro jaleo mayor? Ese es un tema Importantísimo Que sí Podemos platicar Te estás viendo Muy socarrón Vamos al corte Enseguida volvemos Juego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Hoy te ves muy bien Todos te voltean a ver Y todas se mueren de envidia Tu secreto Sea Source Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 A 500 metros De la zona hotelera Existen condiciones en México Para que se investigue fácilmente A los potenciales clientes Y se les reporte a la Comisión Nacional Bancaria No creo que sea fácil Es que comúnmente Pues se necesita tener los medios También necesarios Para poder investigar A ciertas personas Y si yo por ejemplo En ese caso Tengo una casa Que quiero rentar Pues la puedo rentar Pero en sí No tengo los medios En sí Para investigar Completamente Esa persona Sería un poco más Este Difícil Porque pues Estar dando tantos datos Y así pues Yo pienso que no Deberíamos Si existe una base de datos Debería de ser fácil Y si no existiera Pues entonces sería Cuestión de checar En el SAT O no sé Buscar las opciones Porque si se aprueban Nos tendrían que decir En qué términos Nos podríamos consultar Más que nada Ahora es más complicado Hay más trabas Ahora tenemos que Notariar A quién se lo vamos a prestar Toda la investigación Que tenemos que hacer Y todo tiene un costo O sea Aparte de la renta Ahora tengo que investigar A la persona A la que voy a rentar Pues que tenga Su credencial de elector A lo mejor Sí alguna referencia Que deje Algún aval O algo por el estilo Pero no tanto Va a ser bastante difícil Porque ya Tienen Cinco IFES Diferentes Tienen este Pueden falsificar Desde estados de cuenta No sabe si en verdad Trabaja Donde está O sea Hay que Ser Muy Muy estricto En eso Parte de la corrupción Es precisamente La falta de información En todos lados O sea Yo no puedo saber Ni siquiera Qué cantidad de dinero O de dónde viene el dinero Que un personaje público gana ¿Sí? Mucho menos un particular Entonces Si los que están obligados A presentarme Sus cuentas No lo hacen ¿Sí? O sea Yo veo que un Representante del gobierno Tiene un yate De tres millones de dólares ¿De dónde sacaron Los tres millones de dólares? No existe Simplemente Ve al señor Salinas Que acaban de pedirle perdón Y le van a devolver Todo su dinero Y dices ¿De dónde sacaron Ese dinero? ¿Dónde están los impuestos Que pagaron De la ganancia De ese dinero? Y si no existe El pago de impuestos Simplemente por la evasión fiscal Debería estar en el bote 40 o 50 años Me imagino Que debe haber Base de datos ¿No? Porque Pues alguien Debe de saber Qué es lo que están haciendo Pero Es difícil ¿No? Mucha gente Luego Ni siquiera Saben quién es No saben Ni quién es Ni qué hace Y entonces ¿De dónde salen Las bases de datos? Ahora Estamos viendo Lo que está pasando De repente sale una persona Que ya falleció Y está es diputado Entonces Lo veo Medio raro eso Fíjate Por dinero Andando a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? Sí En los barrios En ciudades Estamos que regreso Y bueno Esa sonrisita ¿A qué obedece? Bueno Como saben ustedes Aquí en Cancún Se llevó Una convención De gente Que se dedica A la prevención Del lavado de dinero Participamos 18 países 400 Asistentes Y justamente Una de las preguntas Y de discusión Era esa ¿Qué pasa ahora En Estados Unidos? Que es un país Que viene Regularizando El uso De la marihuana Y que alegan Que es una droga De poca adicción Que es una droga suave Que tiene efectos medicinales Y efectos recreativos Y que no dañan Y que Desde hace Más de 10 años Empezó esta discusión Y empezaron a legalizar Con estos fines Y ahorita ya hay negocios Establecidos Incluso hay Cultivos Permitidos Entonces ¿Qué va a pasar Si el señor Cuando llega al banco Y le piden Que se identifique Y dice Ah pues me llamo John Doe Y sí Vivo En California En Los Ángeles Y ¿A qué se dedica? Pues soy productor Ah bueno ¿Y a qué produce? Pues marihuana Y bueno Este Pues es usted Un narcotraficante No, no trafico Porque ya está permitido Ah bueno Y entonces ¿El banco Qué va a hacer Con ese dinero? ¿Le va a permitir Hacer el depósito? No Desde el punto de vista legal Se lo tiene que aceptar Porque ya está permitido Está regulado El señor paga Sus impuestos Y entonces El daño reputacional ¿Qué va a pasar? ¿O va a ser Que nada más Clientes De ciertos estados En donde se permita El uso de la marihuana O de cierta droga Puedan depositar En sus bancos En sus bancos En esos lugares Y en los de otro estado Donde no esté permitido No van a poder hacer Esos depósitos La gente Que se dedique A eso Porque está En la ilicitud ¿O qué pasa? Fíjense Más interesante ¿Qué pasa Si el señor John Doe Es Y vamos a poner así Un paisano Que se nacionalizó En Estados Unidos Vicente Fox Vamos a poner un nombre Es Vicente Fox Que se dedica A vender marihuana Sí porque John Doe Es el de los muertos No identificados Estos habían identificado Y este señor Tiene parientes Aquí en Cancún Quintana Roo Y él manda Sus remensas mensuales Ese dinero Pues viene De una actividad Lícita en otro país Pero ilícita En otro país Entonces ¿Qué va a hacer el banco? Nada Porque el dinero No te dice Oye Necesito unos fertilizantes Necesito una carga De fertilizantes De México Y mando el depósito De no sé Miles de dólares Igual De un banco a otro ¿Dónde viene ese dinero? Igual A la hora que el de los fertilizantes Investigue Igual Igual Entonces es un tema Que sí Bueno por un lado Estamos combatiendo El lavado de dinero Y el financiamiento Al terrorismo Donde uno de los principales fuentes Es el narcotráfico Pero bueno Si ya lo vuelves Lícito Pues ya no eres Ni narcotraficante Ni traficante Entonces ya eres un productor Reconocido Como empresario Como productor de tomates Así es Entonces por eso Me reía Porque si es una pregunta Que parece irónica Pero pues el banco Va a tener que aceptarle Su depósito al señor Empresario Lícito Bueno y es que el dinero Se acepta Mira Los señores mayores De otras generaciones Anteriores a la nuestra Decían que El dinero Este Va rodando ¿No? Es mundial Sea cual sea la denominación De tu moneda Porque ¿Qué pasa si yo tengo Ahorros Que nunca quise meter al banco? Porque hubo un tiempo En el que la gente Ya no quería ahorrar De ahí la baja del ahorro Se estabas guardando En tu colchón Porque los bancos Te desaparecían tu dinero Con el cobro de comisiones Por el manejo de cuenta Cada mes Ahí viene un Una garra que sale Y te descuenta En lugar de darte Intereses Por un capital Puesto a plazo fijo Te quita ya Una mordidota No le voy a depositar al banco Tengo yo mi Caja de galletas Llena de Pesos mexicanos Pues me lo llevo A los paraísos fiscales Y ya Y después ellos Que me hagan una transferencia Aquí y ya Y a lo mejor Pago un 2 o un 3% Que es lo mismo Del IBE ¿Quién sabe? Porque viajo con 4 o 5 Y cada uno trae Sí puede sacar Los 10 mil dólares Hay que declararlos Es lo que Si arriba De 10 mil dólares Hay que declarar Yo te estoy hablando De pesos mexicanos 10 mil dólares Son 90 mil pesos Vamos 5 Pero no vas a llevar A un paraíso fiscales 90 mil pesos Por favor Bueno Como tampoco Puedo yo concebir Que uno de los Ruiz Maciel Viajara como Bodeguero de la Merced Con 40 mil dólares En la bolsa ¿Verdad? Y sin embargo Dicen que así fue Y así fue como lo agarraron Y hasta se murió Entonces ¿Qué hacemos con el dinero? La efectividad De estas medidas Como decía aquí Licenciado Todavía Digo yo No se ha comprobado Si son efectivas Estas medidas Para combatir El lavado de dinero Y el financiamiento Al terrorismo Porque Hasta ahora Que sepamos No se han dado Grandes golpes Contra el lavado De dinero El narcotráfico En México Y en general La delincuencia organizada Maneja miles De millones de dólares Y Y lo siguen manejando O sea Las distintas Organizaciones criminales ¿Cómo le hacen? Hasta ahora Que sepamos No ha habido un golpe Que digan Aquí detectamos 500 millones de dólares 300, 100, 50, 80 No, pero además Si los detectan No sabemos a dónde van No sabemos a dónde van ¿Dónde quedó el dinero De Shenley Yegon Al final? No pagaron Se supone que hasta Nos descontaron O le descontaron A las cifras Que encontraron Hasta el transporte A los Estados Unidos Como si nos hubieran cargado Trailers Y que además Pagaron un seguro ¿Y luego dónde quedó La bolita? Sí, es muy cierto No ha habido una investigación Clara, contundente Por un tema De dinero En nuestro país O al menos Si la hubo No la han dado a conocer ¿No? Ni en el sexenio pasado Ni en lo que va del país Y de los que Conforman esta organización De la que tú hablas ¿Cuál de ellos Presume De haber golpeado Al narcotráfico En su mera raíz Y de haber establecido Medidas Como estas O como las que Puedan implementarse En su país Que hayan sido Totalmente exitosas ¿Hay uno? Son bancos Los que generalmente Acudimos aquí Los oficiales De cumplimientos De bancos Instituciones financieras Ahora se vieron Involucrados Otros actores Comerciales Como inmobiliarias Constructoras Y demás Entonces No es un foro De autoridad Es un foro De bancos En donde Se intercambia La experiencia Que han tenido A lo largo De los años A lo largo Del último año Que nos reunimos Para ver cuáles son Las tendencias Y las modalidades Para poder proteger Mejor Al sistema financiero De cada país Si se comentó Bueno Las operaciones Que se han dado En Colombia Las modalidades Que ahora en Colombia Se dan Para sacar El dinero Este O para llevar El dinero Nos comentaban Pues que Ahora Hay colchones Muy cómodos ¿No? Nos enseñaron Que agarraron Un cargamento De De camas De colchones Donde los colchones Tenían los resortes Normal Y en medio Enforrados Con millones de dólares O en los cables De fibra óptica De teléfono Enruedan ahora El dinero Para empezarlo A traficar A través de los países Y que no sea De fácil detección Por las autoridades Ni por los perros Y bueno Las empresas Que en un momento Estaban utilizando Como empresas Muro Para llegar A los bancos El tema De la experiencia De México Es las famosas Sofomes Y muchas Sofomes Se crearon Para prestarse De una empresa A otra En créditos relacionados Muchas Sofomes Pues que si son Serias Y que si prestan Pero que ahora Los bancos Tienen mucho cuidado Con ellas Entonces les dicen Oye Antes De que yo te dé A ti un crédito Primero Me das Un estudio Me Me compruebas Que tienes Medidas De prevención Del lavado De dinero Y que tú Estás conociendo A tus clientes Igual que yo Te estoy conociendo A ti Si no No vamos a hacer Negocio Contigo Entonces Este Todo Este cambio Regulatorio Pues ha puesto Todavía Una mayor presión En los bancos Mayor cuidado En los bancos Y te dicen Bueno Por un lado Quieren que se otorguen Créditos Pero por el otro lado Tengo que cuidarme Que no me vayan a meter Un gol Y por otro lado Pasa lo que le pasó A HCBC Entonces ¿Cuál ha sido La experiencia? ¿No? Y por otro lado Mi filial En Estados Unidos O en Holanda Con decir legal El uso de las drogas Estar recibiendo dinero De la droga ¿Qué voy a hacer? Que hay Este Me decían Unas personas Que van a abrir Un negocio Que para abrir Una cuenta Ahora para Una persona moral Los bancos Ya Te tienen que tomar La fotografía Y todos los datos Ya no es tan Independientemente Del monto Esto quiere decir Que todos los mexicanos Somos presuntos Culpables Porque nos tratan así Todavía más Ahorita me estaba yo Acordando Que en Estados Unidos Comentaban Esto precisamente Que tienen que Para perpetuar Las cuentas Están pidiendo Mucho más Información Porque viene Un tema de FATCA No sé si conocen El término de FATCA Que es la ley Que tiene Estados Unidos Para perseguir A sus nacionales Que depositan El dinero En otro país Con el objeto De abadir impuestos Y está pidiendo A las autoridades De los países Que intercambien Información Para ver Que ciudadano Americano Estaba abadiendo impuestos Por decir algo En México Entonces México Le está diciendo Que yo te doy Información de ellos De los mexicanos De los mexicanos Que tienen cuentas Allá Para checar Si pagaron aquí Los impuestos Entonces todo esto Trae otras Otras Implicaciones Nos vamos a tener Que ir Así rapidito Estamos viendo Por ejemplo Que se están tomando Medidas Para fiscalizar Y para Perseguir Al ciudadano Común O al delincuente Que es poco Pero que nos involucra A todos En esto Pero No se está haciendo Nada con los bancos Que están defraudando A la gente Que la están robando Todos los días Porque hay experiencias Yo tengo experiencias Personales Por el manejo De las nóminas Que te meten A las nóminas Y le meten Seguros Y le meten Al trabajador Le empiezan a descontar Que 100 pesos Pero es un robo Hormiga Así gigantesco Millonario Y luego Si tú Acabo de adquirir Un crédito Te lo dan O sea Estoy apretado Pero dicen ¿Sabes qué? Pero me compras este seguro Y te clavan ese seguro De manera indebida Y no Y no tienes Quien te defienda Porque además Necesitas el dinero Y si te pones Perro Por decir Una palabra Pues no te dan El crédito Pero ahí El banco Está actuando Como un Delincuente Como alguien Que está abusando De la necesidad De un usuario Y es ahí Donde están Las instituciones Que deben vigilar eso Pues sí Digo Definitivamente Es el negocio Del banco Ahora Deloitte Se llama Esta empresa Donde Estás tú Sí Deloitte Deloitte Y tienen toda la asesoría Para las empresas Hemos dado toda la asesoría Para las empresas En la implementación De los manuales Y controles ¿Cuánto le va a costar A la pequeña Y a la mediana empresa Tener los elementos Y actualizarse Para poder cumplir Con esta ley? Mucho Entre 50 mil Y 80 mil pesos Que para una pequeña Y una mediana empresa Es una fortuna Es el costo De su inventario Así es ¿Dónde te pueden encontrar Por si necesitan Algunos hoteleros Que nos ven Y algunos empresarios ¿Alguna asesoría Se puede? Sí, claro Estamos a sus órdenes En Deloitte La página es www.deloitte.com El teléfono Es 50 80 6 mil En la Ciudad de México Y nos pueden encontrar En Facebook Nos pueden encontrar En Twitter Y estamos a sus órdenes Para poderlos ayudar Muchas gracias Aunque la verdad No sé si agradecerte Fíjate ¿Por qué no? Oye, me quedé Con un terror Pues no Pero el que explica Bueno, pues es que El que lleva el mensaje Es al que matan Pues es que Mi negocio No me digas eso Yo nada más ayudo Oscar Muchas gracias Hugo Muchas gracias Buenas noches Muy buenas noches Julio Muchas gracias Le llamo Buenas noches a todos Don Jorge Jorge, ¿me invitas a cenar? Sí, claro Seguro que sí Yo voy a pagar además Ándale Entonces vamos todos ¿Vas con nosotros? Sí, muchas gracias Jorge Ricardo García Villalobos Muchas gracias Gracias, Lidia Gracias a todos ustedes Buenas noches Pero bueno, pues Ojalá que usted sí Tenga sueño Pueda dormir bien Muchas gracias Y aquí nos vemos la próxima semana Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Los dos 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 dosos Y no tengo niñas Ojalá que usted no está Tres dosos Gracias.